sigue la práctica más habitual el deporte más común en nuestro país que es vilipendiar al congreso y es cierto el congreso no es precisamente la institución pública que mejor profesionales que mejores técnicos reúna por el contrario el congreso es el reflejo de lo que es actualmente la clase política peruana pero la clase política peruana también es el reflejo de las reglas electorales y políticas que permiten cosechar lo mejor o lo peor de la sociedad en un momento determinado por tanto podemos afirmar de que este congreso y la clase política en general son un producto de diversos dispositivos creados y establecidos exprofesamente para destruir el sistema de partidos por los dictadores y por aquellos demagogos que pretendieron con concentrar el poder desde la época de Velasco Alvarado la dictadura militar hasta la década de las noventa hasta en los el último periodo de Vizcarra existe un principio en política de que la política aborrece el vacío siempre los lugares que se que deja el partido político cuando desaparece o los lugares que deja la la élite política cuando desaparece esta son llenados por algo en el siglo diecinueve eran llenados por la fuerza armada por el ejército que continuamente tomaba el poder tomaba el gobierno en en virtud a la fortaleza institucional porque a falta de partidos era esencialmente el ejército el que tenía mejor organización en el siglo veinte continúa esta tendencia pero ya matizada por algunas estructuras partidarias como la UR de Sánchez Cerro el APRA de ayuda de la torre y otros partidos aunque el ejército siguió teniendo una gran importancia llenando los vacíos de la política en el siglo veintiuno se ha ideado mecanismos muy específicos para destruir los partidos políticos para que ONGs medios de comunicación eh organismos del poder económico o del poder cultural llenen esos espacios vacíos que los partidos políticos han abandonado por eh su eliminación práctica el voto preferencial la no reelección y concretamente desde los noventa un artículo de la constitución que prácticamente prohíbe que cualquier profesional cualquier empresario cualquier líder sindical cualquier académico pueda desarrollar su actividad por la dedicación exclusiva que la constitución mal exige al parlamentario por ejemplo en la en la década de los ochenta enrique bernales llegaba al senado a las seis de la tarde para debatir y votar de dónde llegaba de la comisión andina de la cual él era uno de los directores principales breña pantoja llegaba de trabajar en la CGTP en eh Felipe Sterling llegaba de su estudio donde él era el director fundador socio fundador socio principal del estudio ese es el nivel Henry Pease llegaba al congreso pero llegó al congreso de Desco él era uno de los directores era el mandamás de Desco que por supuesto al igual que la convención andina de juristas tenía contratos con el estado se ha perdido esa conexión entre la política y lo mejor del país por tratar de combatir eh la corrupción se ha logrado no al contrario mientras más bajo es el nivel de los políticos más corrupción existe hoy en día el parlamentario trabaja a dedicación exclusiva de ocho de la mañana a o a once de la noche de parlamentario es así como trabajan en los en la en los principales parlamentos del mundo no el parlamentario debe ir a votar ir a debatir pero no es no debe estar obligado a permanecer en el recinto en el local ni mucho menos hacer un eh una semana de representación parlamentaria solamente para ganarse un sencillo extra se ha proletarizado la labor parlamentaria y con ella se ha desvirtuado la actividad política creen acaso los parlamentarios que son aplaudidos por los electores cuando los ven en el canal de congreso debatiendo en comisiones de trabajo temas insulsos o debatiendo e insultándose en materias que los electores no entienden por último creen que alguien sintoniza el canal de congreso si no tiene vocación o gusto especial por la política esto hay que cortarlo cortar la no reelección cortar el voto preferencial cortar las primarias obligatorias que no corresponden a la realidad de la política peruana y cortar con la dedicación exclusiva que se le pide a los parlamentarios y por supuesto lo que se tiene que atacar es la corrupción caso por caso tratar de evitar ese conflicto de intereses pero no prohibir que la familia del parlamentario que no maneja presupuesto no pueda contratar con el estado porque en ese caso lo que se está haciendo es convocar a la tercera a la cuarta a la quinta fila de los de las mal llamados partidos políticos que en realidad son simples agrupaciones electorales de carácter coyuntural que es lo que mal existe hoy en día revitalizar la política significa revitalizar la democracia sin democracia no hay vigencia plena de la constitución ni hay vigencia plena de libertades y derechos muchas gracias y